Hoy creo que es un día histórico para la Ciudad de Encarnación, dado que en forma particular me he comprometido durante la campaña que he realizado como uno de los puntos principales de mi gestión, el mejoramiento del transporte público. Mis compañeros concejales me han elegido como presidente de la Comisión de Transporte, creo que una de las comisiones más importantes dentro de lo que es la Junta Municipal y fui elegido en forma unánime. En ese sentido, desde ese momento ha existido un compromiso de realizar y de mejorar el transporte público dentro de la Ciudad de Encarnación. En el mes de diciembre del año 2021, el Ejecutivo ha remitido el pliego de bases y condiciones a fin de que esta Junta analice la procedencia o no de dicho pedido. En enero, bien se sabe que la Junta Municipal ha entrado en receso y hemos empezado con este trabajo en particular a partir del mes de febrero. No hemos comprometido públicamente con la ciudadanía de que antes del 30 de abril de este año íbamos a quitar un dictamen con relación a esta cuestión. Nos atrasamos prácticamente una semana, pero creo que estamos dentro de las fechas previstas y de mi parte me siento muy contento, muy conforme y también agradecerle a todos los concejales que forman parte de esta comisión porque hemos realizado realmente una labor ardua con los técnicos de la Junta Municipal como igualmente con los técnicos de la Municipalidad que fueron designados para este trabajo. Es así de que esta mañana hemos pulido los pequeños detalles que estaban faltando y creo que prácticamente hay un consenso generalizado de aprobar el dictamen que va a ser presentado. Ahora, ¿podemos decir a la ciudadanía que va a haber una nueva forma de brindar servicio de transporte para la ciudadanía, así mismo mejorar todos los aspectos que por ahí estaban flojos o que no se estaban prestando según las condiciones establecidas? ¿Habrá una nueva manera de brindar un servicio de transporte en la ciudad de Engarnación? Totalmente, la idea es mejorar, la idea es de que el municipio de Engarnación sea la primera ciudad de la República que cuente con un servicio de transporte prácticamente integrado, brindar a la ciudadanía en Garnacena lo que realmente se merece, un transporte público acorde a las necesidades de cada uno llegar ahora a su trabajo, tener la certeza de que cuando uno quiera utilizar este servicio tenga en el alcance de su mano una aplicación para determinar el horario en que pasará un determinado ómnibus cerca de su hogar o cerca del lugar de trabajo o del lugar de esparcimiento. También para que nuestros chicos lleguen ahora a sus colegios, para que nuestros estudiantes universitarios tengan la certeza de que cuando ingresan o cuando salen en el horario de salida, en el horario nocturno, tengan esa seguridad de que el transporte público estará esperando para que ellos puedan volver hasta su domicilio.